gallinita mira que lombriz esta salta ya verás salta va a saltar va a saltar venga que me pica la mano ya verás que salta que salta como un espagueti y la otra falta carmesí está bien seguramente para que habrá más lombrices mira que carmesí que te escapar aquí mira ya verás hay muchas lombrices lo más seguro a ver tiene que haber por aquí seguro eso creo que aquí esto una antes por aquí pero ahora mismo no la encuentro o sea que a mí aquí 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 bueno un trozo así quiere mira mira carmesí mira qué raro la mira no le ha gustado no le ha gustado a esta sí le gusta mira 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 ya está ya se ha aparecido que no me quería buscar más no os asustéis a ver por ahí si me quiero ver si o si aquí mira aquí hay una muy pequeña pequeña muy pequeña a ver si no hay muy bien no tengo más no tengo más mi dedo es una lombriz pues tía que me lo comí no son largos lombrices es una mano voy a ver voy a buscar más pues si pensabais que antes eran muchas fijaros las que tengo esta esta es gorda pero gorda gorda bueno esta es la más grande esta la voy a dejar para el final perrete tú también quieres lombrices la estás mirando también a ver esta vamos a ver esta por ejemplo a ver ahí a ver que se la come bueno esta es la que come más lombrices a ver esta se escapa no te escape vamos a darle a una a carmesí a ver si le gusta otra vez carmesí mira mira se la ha comido no está en el suelo te la van a quitar venga carmesí Marta te la va a quitar y si no Omar Marta la quita seguro ahí viene hasta a mí que te da miedo las otras gallinas esconde aquí conmigo ya está ya está ya no hay lombriz vale a las que quedan las que estas no sé si se la ha comido cada una a una o o solo ella bueno aquí queda otra pequeña guau esta esta se ha encajado dentro ok y esta esta es la gorda definitiva aquí dentro bueno esta esta quien se la come chaval que no se la voy a dar a Marta que Omar esta muy gordo aparte aparte no esto es para Omar yo para Marta perdón los nombres uy uy me acuerdo esto me recuerda al pepino de la otra vez no 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 toma como un espagueti como te la corre corre ya está ya se ha partido ay cuidado cuidado que viene ya nadie más ya nadie más ya nadie más ya está si quiere mi mano si quiere mi mano ya nadie más hasta el siguiente video no hay más eh nos vemos en la próxima una vez finalizado el video me puedes seguir en mis redes sociales en twitter podrás saber cuando subo nuevos videos y de noticias de todo tipo y en instagram publicaré fotos de mis animales y dibujos que me mandéis por el correo electrónico aparte de los míos y bueno eso es todo si quieres puedes irte ya porque no hay nada más te dije que no había nada más no hay nada más vamos a ver y y y y Gracias.